¿Qué pasó con mi chile? Con Miguel Ay Pero para eso tienen que saber también la información de los... ¡Eso es pendejo! ¿Eh? ¿Y tema vender? ¿Cómo es? ¿Vos ya vendiste algo? Este es tu pide, el chavo del camión así se cae No, ¿por qué? Se murió Creo que la quedó Sube, sube, sube ¡No! ¡La quedó, la quedó hermano! ¡La quedó! ¡Dale, dale, dale! ¡Piérdelo, piérdelo, piérdelo! ¡Hijo de puta! De casa con la ganga Exclamación El Lotz A ver... ¡Opa! ¿Hola? Perdón, pero... Tiene que sufrir este imbécil Perdón, 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 perdón Yo estoy echándome mi mamatón ¡No! ¡Oficial, oficial! Dígame, ¿qué pasó? ¿Las denuncias en comisaría? ¿Lagarcho? Eh... sí, sí, sí Ok Fue como con gusto igual ¡Ahí está bien! ¡Voy a comisar! ¡Voy a comisar! ¡Voy a comisar! ¡No! ¡Qué onda, rey! Yo! ¿Por qué me haces perder mi tiempo si no tienes nada? Sabes que tenés razón Sabes que tenés razón Sabes que no traje la droga Soy el peor dealer del planeta Me van a venir a meter un tiro porque no tengo drogas ¡Ay, amigo! No puedo más Me duele el estómago ¡Mira! 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 ¿Qué haces? ¿Qué onda, papu? ¿Reparación? Dale, métemelo hasta el fondo ¡Métemelo hasta el fondo! Ahora se exploto El nombre del Padre El Hijo Espíritu Santo Disparate, dile ¡Oye! 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 ¡Estoy muy linda! ¡Hey! ¡Gracias, gracias! ¡Me enamoré de ti! ¡Trendí! ¡iin! ¿QUIERES MÍ NO? Ay, me casi me quedo perdida Me dijo, no, es que eso me da igual Y dije, mire, tengo un uniforme bueno Se nota Hablá por radio, Nadir Y estaba así Se traen Hablá por radio, Nadir Se traen los... Hablá por radio, Nadir Y bueno, pues, no sé, tenía calor Estas fueron por aviones Hablá por radio, Nadir Se hablé Baby, bienvenida al panty Con cuerpo de Baldi ¿Qué más? Puto Pobre La mierda ¿Estás bien, hermano? Ay, Leonardo Descubrí algo de mi culo Bien bonito A ver, a ver, a ver si funciona A ver ¿Quién? Mami ¿Cómo estás? ¿Qué señal? La mierda Está como full pegada con Kane Y Kane no le da bola Banco lo que haga Kane Pero tampoco banco que la ignore tanto Tipo, bosteala normal Pero dale chance a responder Es como un puffle en Club Penguin ¿Qué? Las mujeres son como puffle Una vez que son tuyas Te siguen Como los puffle De NoPixel ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué, Miguel? No puede ser posible Porque escuché O sea, me maltrifí Che, no puedo Opañero ¿Pueden ver sus bolsillos, che? Sí Olvidé que Ya no se puede hacer nada Ya fue No, ya no Ya está Las cosas son así, mira Las cosas son así ¿Qué cosas? No Banco, banco Ok, ¿usted tiene un auto? Además de este Sí, uno que está Bueno, guardado ¿Pero cuál carro? ¿Uno de color rojo? Ah, no Tengo uno ¿Pero cómo se ve el coche? Ahí, ¿cómo es el coche? Es como antiguo Como un... Mentira, idiota No digas que tenés Ese carro animal ¿Y por qué corres detrás? Es un antiguo Un auto antiguo ¿Quién está hablando? No me jodas ¿Qué pasó? ¿Cómo no, güey? El primer hijo es su perro ¿Qué están diciendo? A la mierda Explotaron No, Dios No, explotamos No mames Fue muy épico No, Dios No me dolió ¿Y ahora sí te dolió? ¿Qué vamos a comer? ¿Me estás escuchando? ¿Qué vamos a hacer? Uf Mi amor Mi amor No Mataron a la vaca Mi amor 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 ¡Gracias!